Esta es una glándula puramente masculina. Tiene que ver con el sistema reproductor masculino. En estudios clínicos ya se demostró que el agrandamiento de esa glándula, de la próstata, tiene que ver con el aumento de andrógenos como la testosterona. La pregunta sanadora aquí es, ¿qué está viviendo el hombre como estrés? ¿Qué situación le está llevando a su cuerpo a creer que tiene que generar más testosterona? Empecemos a observar todo esto. Decirte primero que si llegas al final de este podcast, encontrarás dos ejercicios para aplicar en la sanación de la próstata. Pero claro, antes de hacer estos ejercicios, no te pierdas esta primera parte. Así que empecemos. ¿Qué conflicto emocional se manifiesta en la próstata? Observemos en base a sus principales funciones. Producción de líquido prostático. La próstata produce un líquido que forma parte del semen. Este líquido nutre y protege a los espermatozoides. En algunos casos, este líquido no tiene fuerza alterando el volumen y calidad del semen. Referente a esto, cuando hay problemas de próstata a nivel emocional, está indicando un tema de protección de mis proyectos, de mis hijos o de mis nietos. No soy capaz de sentir que pueda proteger mi descendencia o semilla. O soy mal padre o seré mal padre. O soy también relevado en mi función masculina de padre, de protector de mi progiene. Aquí encontramos casos de padres que son relevados en sus negocios familiares y sus hijos heredan el negocio familiar y ellos se jubilan y sienten un conflicto por pérdida de masculinidad. También aquí se esconden heridas emocionales y percepciones negativas respecto a la paternidad debido a culpas transgeneracionales de no ser capaz de sostener y proteger a la descendencia. Otra función es el transporte del semen. Durante la eyaculación, la próstata ayuda a expulsar el semen a través de la uretra. Y a nivel emocional significa lo mismo que antes, pero también involucra el tema de placer sexual o si es debido tener ese sexo. Hay un sentimiento de no puedo tener sexo como me gustaría porque no me permito sentir ciertos deseos que creo que no es correcto tenerlos. Veamos un ejemplo. Un hombre que se siente culpable por sus fantasías sexuales o que reprime sus deseos porque los considera inapropiados. Por ejemplo, si alguien fue educado en un ambiente muy estricto con respecto a la sexualidad, podría reprimir sus deseos, lo que eventualmente podría manifestarse como problemas prostáticos. Veamos otra función, el control urinario. La próstata tiene un papel en la regulación del flujo de orina, ya que rodea la uretra y puede influir en su apertura y cierre. Y a nivel emocional, representa que contengo mis emociones o no las controlo porque he perdido la capacidad de filtrar lo que siento. O necesito marcar mi territorio constantemente, pero no sé cómo hacerlo, siento pérdida de control de mi marcaje y no sé cómo adaptarme a esta nueva situación. Veamos otros casos de conflicto emocional en la próstata. Caso 1. Sentir que debe procrear más. Un hombre, a pesar de tener una familia grande, siente una presión interna por no haber hecho lo suficiente para asegurar la continuidad de su linaje. Observa cómo algunos de sus hijos han decidido no tener hijos propios y esto le genera una ansiedad profunda sobre la permanencia y la protección de su semilla en las futuras generaciones. La preocupación constante sobre si ha hecho suficiente para garantizar la continuidad y el bienestar de su familia se está somatizando en su próstata. Así que cuando hablas con este hombre, una de sus mayores preocupaciones y frustraciones es no tener nietos. Veamos el caso 2. Sentir que no debería haber procreado, todo lo contrario que el caso 1. En este extremo del espectro emocional, otro hombre a veces reflexiona sobre las dificultades que su familia ha enfrentado. Algunos de sus hijos han tenido problemas financieros, de salud o personales. Esto le lleva a un lugar de profunda culpa, de autorrecriminación, pensando que quizás no debería haber traído hijos al mundo para que sufran. Esta sensación de incapacidad para proteger a su familia se manifiesta en problemas prostáticos, específicamente en la producción de líquido que nutre y protege a la semilla. Es decir, no puede proteger a sus hijos, siente frustración y hay un sentimiento de frustración por la incapacidad de no poder protegerlos, reflejado y proyectado en ese descenso del líquido prostático. Veamos ahora qué problemas hay en la próstata. Empecemos. Nos encontramos con la prostatitis o llamada inflamación de la próstata. También hay la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. La hiperplasia se suele presentar más debido al envejecimiento o a temas hormonales, mientras que la prostatitis es la inflamación de la próstata, que puede ser causada por una infección bacteriana o no bacteriana. Y a nivel de conflicto emocional o biodescodificación, ambas condiciones significan lo mismo en cuanto al conflicto emocional de pérdida de territorio, a través de sentir que se delegan tareas o una sensación de incapacidad del liderazgo paternal o de esa protección de los hijos que hemos hablado. Una puede surgir por un impacto emocional no gestionado en una edad más temprana, mientras que la otra aparece en personas de avanzada edad que ya sienten de manera progresiva esa pérdida de paternidad. Ha habido casos de padres que han perdido hijos debido a separaciones graves, incluso fallecimientos, y posteriormente cuando se activa esa herida emocional pueden desarrollar problemas en esta próstata. Y cuando aparece el cáncer de próstata, se trata del mismo conflicto anterior, pero intensificado, reprimido con fuerza y acompañado de un gran peso de culpa, resentimiento. Y además hay un sentimiento de no merecimiento y una sensación de no tener derecho a la vida por creer que hemos hecho las cosas mal. Es el mismo conflicto emocional, pero con un componente de autodestrucción debido al rechazo de esa semilla o a uno mismo por haber creado esa semilla y pensar que no lo hicimos bien. Un ejemplo puede ser un padre que se autorrecrimina y se odia por no haber podido dar lo mejor a sus hijos o porque siente aversión hacia sus hijos al no haber cumplido sus expectativas. Al final, el tema de la próstata nos enseña una gran lección. Este es un tema de relación con las expectativas paternas y la gestión emocional. Inicialmente, puede que no reconozcamos estas expectativas, pero al profundizar es probable que descubramos que están presentes. Incluso podemos descubrir muchos juicios sobre cómo deberían haber sido las cosas en cuanto a la descendencia. Aprendemos a reconocer los miedos relacionados con cómo nuestra descendencia nos percibirá a partir de lo que hemos dado o sabido proteger. Estos miedos a tener descendencia pueden surgir porque sentimos que nuestro padre no fue válido para nosotros, proyectando así ese vacío y creyendo que tampoco estaremos a la altura de ser buenos padres. Aquí se manifiesta un sentimiento de incoherencia entre el deseo de tener hijos y la idea de que lo mejor ha sido no tenerlos. Y la cuestión es cómo gestionar esto. Pues aplicando una retrospección, reconociendo tu situación y aceptando estos factores emocionales que han estado presentes, quizá de manera soterrada o inadvertida, pero si indagas con honestidad verás que en algún nivel está todo eso. El siguiente paso, una vez identificado, es soltar todo ese peso, perdonarte y estar dispuesto a cambiar esa perspectiva y narrativa respecto a ese sentimiento. Por ejemplo, soy mal padre porque no he dado lo mejor o lo que merecían mis hijos. Aquí reflexionas sobre ese peso interno y eliges soltarlo. Dices, vale, lo lloro, reconozco este sentimiento en mí, pero ahora sé que aunque lo sienta, no significa que sea verdad. ¿En qué se basa este concepto creado dentro de mí? Comienzas a observar todos los puntos en los que has actuado bien y a decirte a ti mismo, merezco perdón y no resentimiento hacia mí mismo. Me perdono, no es para tanto. Y observas que tus hijos han elegido sus experiencias. La vida no es lo que uno espera. Las expectativas solo nacen para ser devueltas a su nada. Suben para bajar y debemos aprender a trascender los juicios y autorrecriminaciones por expectativas sociales o familiares sobre lo que es ser un buen o mal padre. Lo importante es poner amor más allá de todas estas etiquetas que te autoimpones o temes que te impongan otros. Siempre explico que la salud no solo es algo físico, sino una educación mental, una educación del pensamiento ante todo. Veamos ahora la medicina china en la próstata. En la medicina tradicional china se considera que los problemas de próstata están relacionados con la debilidad del riñón y la necesidad de equilibrar la energía renal. La energía del riñón en la medicina china está vinculada con la vitalidad, la voluntad y la fuerza de vida. Un desequilibrio en esta energía indica sentimientos de incapacidad, miedo o falta de confianza en uno mismo en estos aspectos. Y aquí se enseña que un riñón débil no puede procesar correctamente los fluidos, lo que lleva a la generación de flema y humedad. Y esta flema y humedad pueden acumularse en la próstata provocando ese agrandamiento. ¿Qué significa estos flemas y humedad? Nada más que las preocupaciones y la tristeza. Sin embargo, al hombre le cuesta procesar la energía de la tristeza. La tristeza que no se procesa adecuadamente y genera una carga emocional significativa está ahí. Es una carga emocional que se manifiesta en el cuerpo con desequilibrios físicos y incluye esa debilidad del riñón. Por otro lado, tenemos este desequilibrio hormonal. Es decir, la impotencia emocional y física provoca un deseo inconsciente de mejorar la situación mediante un aumento de testosterona. Y la testosterona como hormona clave en la energía masculina, el vigor y la confianza se ve como una solución biológica para contrarrestar estos sentimientos de impotencia. Así que, ¿qué trabajarás aquí? La gestión de esa tristeza. Permítete sentir el valor que le has dado a tus creencias en torno a tu merecimiento, a soltar las culpas, las creencias sobre qué es una buena paternidad. analiza los juicios o sentimientos de abandono o reproche que has podido tener hacia tu padre o aquello que la sociedad espera de ti. Cuestiona todos esos roles, observa la libertad de experimentar de los hijos sin sentir culpa referente a tu paternidad. Observa cómo nadie puede quitarte tu lugar de pertenencia, cómo eres válido sin necesitar imponerlo o sentir el miedo a perder tu reconocimiento o lugar. Así que, ánimos y adelante con este tema de sanación de la próstata. Veamos la visión de las constelaciones familiares o el transgeneracional referente a la próstata. Si aquí tiramos del hilo desde una visión holística, buscaríamos además sanar e incluir a todos esos hombres anteriores a ti, si eres hombre que padece próstata, pues que se han sentido excluidos o han necesitado marcar su territorio porque su testosterona no es reconocida ya sea por dinámicas familiares en que la mujer ha sido muy anuladora del hombre ante los hijos, es decir, la madre hacía pequeño al papá ante los hijos. Estas situaciones se reconocerían y perdonaríamos y soltaríamos todas las creencias derivadas de esos impactos traumáticos sin resolver pero que se han construido como enagramas o resortes en el inconsciente familiar que se activan ante situaciones similares de percibir que la hombría no es valorada. Veamos ahora otro aspecto más espiritual. ¿Qué diría un curso de milagros sobre este tema? Diría que todas estas ideas o creencias sobre paternidad, sobre responsabilidades, sin capacidades que no tienen peso y solo que este peso que le hemos dado a este tema es creer en ello pero que en realidad no son verdad, ni siquiera existen como realidad. Tú le das forma en tu mente y tu mente está fabricando esta realidad que crees padecer. sin embargo, el curso de milagros nos enseña otra cosa fundamental que no somos un cuerpo ni el otro que creemos que nos ataca tampoco es un cuerpo ni nada de lo que aparenta suceder está sucediendo. Así que el perdón auténtico es reconocer que nadie te ha atacado porque no existe este mundo de separación ni cuerpos. Todo está en la mente que está creyendo esto. Pero, ¿cómo enfocar este concepto más metafísico en el padecimiento de próstata? Reconocer que estar reaccionando emocionalmente a algo que no es verdad tomas conciencia de lo que has creído es decir, reconozco que mis hijos ya no valoran mi paternidad ni me tienen en cuenta. O, por ejemplo, un abuelo que se va a vivir a casa de su hija y cuando ve que valora más a su marido que a él que su padre coge próstata. El abuelo es callado no dice nada de sus emociones pero su inconsciencia las está sintiendo. El abuelo es educado pero su inconsciente siente amenaza y pérdida de paternidad y liderazgo. Entonces, aquí reconoceríamos esto y afirmaríamos que no es verdad que dejo ir mis miedos a sentir esta amenaza y que mi yerno no es un cuerpo que me pueda atacar mi virilidad porque primero no soy un cuerpo soy un ser pleno y además no somos un cuerpo sino una sola mente en Dios en paz y dejamos nuestra visión errada al Espíritu Santo que la corrija en la mente y no me la corrige a mí porque pobre de mí así no funciona porque si no ya estás diciendo que eres un cuerpo un ego y no eres lo que Dios ha creado su extensión de amor pero esto daría para otro podcast solo para hablar del curso de milagros así que continuemos con el tema de la próstata y veamos ahora los ejercicios a realizar sanadores puedes realizar por ti mismo estos ejercicios o si eres terapeuta aplicarlos a tus clientes sino también tienes la opción de nuestro acompañamiento en consulta en ilustreambar arroba gmail.com o bioemoterapia arroba homelook.com lo dejaré en los comentarios y la descripción empecemos por el ejercicio uno que son preguntas indagadoras coge papel y bolígrafo para estas preguntas que vas a responder qué situaciones recientes me han generado estrés o preocupación siento que he perdido control o autoridad en algún aspecto de mi vida qué expectativas tengo sobre mi rol como padre o figura masculina en mi familia existen sentimientos de culpa o insuficiencia respecto a mi capacidad de proteger y cuidar a mi familia cómo percibo mi masculinidad y mi papel en la familia qué miedos tengo sobre la percepción de mi descendencia respecto a mis acciones y decisiones reflexiona sobre tus respuestas y trata de identificar patrones o temas recurrentes que puedan estar contribuyendo a tu conflicto emocional veamos ahora el ejercicio 2 es una visualización sanadora de esta energía bloqueada que tiene que ver con emociones de frustración siéntate o acuéstate en una posición cómoda y cierra los ojos respira profundamente varias veces inhalando por la nariz y exhalando por la boca y en este ejercicio vas a imaginar un lugar tranquilo y seguro puede ser un paisaje natural una habitación acogedora o cualquier lugar que te haga sentir en paz y aquí visualiza tu próstata imagínala como una esfera de luz brillante nota cualquier área que parezca oscura pesada o bloqueada enfócate en esas áreas oscuras como una esfera de luz que va a estar en esas áreas oscuras y que empieza a moverse y a limpiar visualiza esta corriente de energía limpia y pura fluyendo hacia estas áreas y observa como esta energía sanadora disuelve esta oscuridad y pesadez se está limpiando purificando liberando la energía bloqueada donde sueltas las emociones de frustración y aquí permítete sentir cualquier emoción que surja si es tristeza frustración o alivio déjalas fluir sin juzgarlas este es un ejercicio de visualización que puedes añadir utilizando las respuestas del ejercicio 1 para soltar esa carga emocional que has identificado en las respuestas del ejercicio 1 y en el ejercicio 3 hay un fortalecer el sentido de merecimiento y valoración personal y aquí puedes escribir una lista de afirmaciones positivas sobre ti mismo aquí te dejo unos ejemplos merezco amor y respeto soy un buen padre madre figura de autoridad hago lo mejor que puedo para proteger y cuidar a mi familia me perdono por mis errores y acepto mi humanidad soy valioso y digno de ser reconocido aunque no vea resultados en mis hijos me siento en paz con mi paternidad o si no tienes hijos puedes decir me siento en paz con mi camino de vida y no existe el fracaso sino el merecimiento y cada mañana y cada noche lee estas afirmaciones en voz alta así que gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo podcast que hablaremos de la vejiga 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 la vejiga de la vejiga de la vejiga